En el transcurso de esta semana, un grupo de amigos me felicitó por el Día del Historiador, fecha que sinceramente desconocía de su existencia. Esto me llevó a pensar y a recordar a aquellas dos personas que en nuestra civilización están registradas como las primeras que usaron la palabra historia y a pensar seriamente para qué sirve la historia o para qué estas personas nos enseñaron o opinaban para qué servía la historia. La primera es Heródoto de Alicarnazo, el considerado padre de la historia, que en algún momento de su vida se le ocurrió hacer algo que hoy consideraríamos turismo cultural. Fue a visitar Egipto y las civilizaciones del Mediterráneo y registró lo que le contaron y sus experiencias en esta vuelta que dio alrededor de su mundo conocido. Y él va a iniciar el registro de su viaje con la frase Estas son las historias de Heródoto de Alicarnazo. Y tenemos que recordar que historión, la palabra historia en griego antiguo es investigación. No hay una relación entre relatar los hechos que son la verdad como hoy queremos un poco entender eso. Es más, en el primer libro ya, él va a tomar una actitud bastante desconcertante para nosotros donde él habla de cómo le relataron unos pueblos un hecho y cómo otros pueblos le relataron el mismo hecho. O sea, así lo relataron los partos y así lo relataron los sirios. Y yo no me hago cargo de cuál podría haber sido la verdad. Entonces es la investigación de un hombre y nos da Heródoto una razón por la cual él escribía esto y decía que era importante recordar los grandes hechos y a los grandes hombres de la historia. Pese que cuando uno lee los nueve libros de la historia hay cosas que no son tan grandes y son realmente más algo que entraría en el campo del chisme más o menos. Pero sí, es la primera persona que utiliza la palabra historia y que nos da una razón por la cual es importante registrarla. Otro personaje de la época que va a usar la palabra historia en un registro pero en una situación mucho menos divertida que la de Heródoto va a ser Tucidíes. Tucidíes va a registrarlo básicamente desde el campo de batalla y va a escribir un libro al que se le va a llamar Las guerras del Peloponeso. Va a utilizar también la palabra historia solo que va a dividir ya el libro en Historión 1, Historión 2, Historión 3 o sea, Investigación 1, Investigación 2, Investigación 3 y va a dar otro motivo por el cual es importante el estudio de la historia. Y él decía que las grandes metidas de pata, por decirlo así, en un lenguaje más actual de los hombres deberían quedar registrados porque aquellas personas que no saben de los tejes y manejes de que ocurrió y que ocurrieron en alguna época tienden o pueden sin querer volver a caer en los mismos errores. Nosotros tenemos hoy una gran experiencia hasta los chicos, los adolescentes de como vivir y conocer situaciones que no nos han pasado por medio de las películas, por medio de la literatura, por medio de las series televisivas. Vivimos emociones, amores, traiciones que no nos han pasado a nosotros, pero sabemos un poco cómo reaccionar por medio de esa experiencia ajena. Ustedes se imaginan la inocencia, en el peor sentido de la palabra, de una persona que nunca leyó un libro, que nunca vio una película, que nunca escuchó una historia ajena, entonces va a ser una persona con realmente muchísimas limitaciones. Eso, y eso ya nos enseñaba Tucidides, es lo que pasa con un pueblo que no conoce cómo se desarrollaron los hechos y especialmente él ponía una especie de enfoque a aquellos hechos que no fueron muy positivos, como diríamos hoy, aquellos hechos que fueron metidas de pata. Con el paso del tiempo van a aparecer otros personajes que escriben historia, y tal vez sin proponérselo. Un personaje interesantísimo que aparece allá por el año 1300 al norte de Italia, Dino Compagni, que va a ser un comerciante que cuando se da cuenta de que en su ciudad sucedían muchas cosas, negocios turbios, por decirlo así, y nadie estaba escribiendo, dice él, voy a escribirlo yo, yo no me animaría a escribirlo, pero me estoy dando cuenta que nadie lo escribe, así que para que estas cosas no pierdan su registro, las voy a hacer yo. Y son unos registros que les voy a llamar así sencillamente crónicas, y que son maravillosas porque nos permiten permiten prácticamente viajar en el tiempo y aprender muchísimo, muchísimo de lo que es la política de esa época que no difiere, les aseguro, en nada de lo que hoy es, nos espanta a veces de esas teorías más, vamos a decir, retorcidas sobre las explicaciones de los hechos de actualidad. Ya en el siglo XX van a aparecer también otras formas y otros enfoques de la historia. Uno último que me permito recordar es la de Max Bloch, que va a ser un judío de origen francés, o sea, un francés de origen judío, que va a dar un nuevo enfoque a la historia. Tiene una historia riquísima, podríamos hablar más de él, pero que básicamente empieza a dar importancia más que a los grandes hombres, a los grandes eventos, a las pequeñas cosas que hacen a la vida cotidiana. Y él decía, por ejemplo, de lo importante que era la historia de la mermelada para los franceses, un dulce que lo comían todos, que comían, que les hacían sus abuelas, pero que no hacía muchas generaciones, era privativa, de una clase muy alta, porque el azúcar era un alimento que solo llegaba a la mesa de los ricos. cómo esa revolución y ese cambio de los hábitos alimenticios en su historia nos puede revelar muchísimos secretos de los países y de las culturas que nos puedan interesar. hoy día tenemos como una especie de una idea falsa de lo que es la historia, porque queremos como que decir que la nuestra versión de la historia es la versión verdadera. Yo he escuchado a varios colegas, personas con cierta formación, que dicen, por ejemplo, que alguien miente al relatar un hecho histórico. Y para terminar, por eso querría recordar dos cosas que los griegos lo sabían perfectamente, pero que vienen a ser verbalizados ya en el siglo XX, al final del siglo XIX, principios del siglo XX, por gente como Friedrich Nietzsche y por otros filósofos como como como